Estas sienten que Alexis Ramírez es el candidato del comandante Chávez, es el candidato de la revolución bolivariana. Lo hará porque los partidos aliados, los grupos aliados, estarán con el compañero Alexis, votando el 16 de diciembre. Lo hará porque el pueblo de Mérida decidió que el compañero Alexis Ramírez sea el candidato y además que sea nuestro gobernador a partir del 16 de diciembre. Cada uno de ustedes, compañeros, compañeras, parte de la gran maquinaria rojo-rojita, la gran maquinaria de los partidos que acompañan al comandante Chávez a hacer el trabajo que nos corresponde. Que nadie del 1 por 10, nadie del 1 por 10 se quede por fuera. Que nadie en su casa sienta que no vaya a votar porque ya Alexis ganó, no. Aquí hay que trabajar día y noche para asegurar la victoria contundente. Aquí en este Estado nos enfrentamos a quién? Nos enfrentamos a la derecha. Nos enfrentamos a un candidato que dice ser el alcalde de esta ciudad tan hermosa en otrora y que últimamente ha estado abandonada. Y que gracias al apoyo del comandante Chávez por la vía del Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional ha tenido que hasta recoger la basura. Porque este señor no quiere recoger la basura. Este señor no atiende al pueblo de Mérida, de la ciudad de Mérida, que va a estar atendiendo al pueblo de todo el Estado de Mérida. Por eso el 16 hay que decirle, no te queremos aquí, queremos a Alexis. El 16 de diciembre tenemos que salir el pueblo de Mérida a votar masivamente. Y además el pueblo de Mérida tiene un compromiso moral, tiene un compromiso de patria. Porque aquí en Mérida también tenemos que decirle a aquellos que han traicionado al liderazgo bolivariano y al comandante Chávez, que aquí en Mérida el pueblo está con Chávez y su candidato. Que aquí en Mérida va a ganar el candidato de Chávez. Y nosotros no caigamos en provocaciones, ya no hay lugar a confusiones. No hay lugar a confusiones. Aquí en Mérida el comandante Chávez tiene un solo candidato y se llama Alexis Ramírez. ¿Cómo se llama el candidato de Chávez acá? Alexis Ramírez. Alexis Ramírez. Nadie se esté permita que lo confundan. Utilizan el nombre, utilizan la figura, utilizan los símbolos del comandante Chávez para confundir al pueblo merideño. Pero este pueblo merideño sabio ya sabe que el candidato del comandante Chávez aquí es el camarada Alexis Ramírez y es el que va a ganar las elecciones el 16 de diciembre.